Bajo el candente solo en el estadio Roberto Clemente Walker de Carolina, jugadores promesas del programa de desarrollo élite de la MLB y de la Puerto Rico Baseball Academy and High School exhibieron sus dotes ante la visita del comisionado de las grandes ligas Robert Manfred, quien se encuentra de visita en la isla. Los jugadores de ambos programas deportivos se concentraron en práctica de bateo y fildeo en el Diamante, mientras Manfred felicitó a Raúl Casanova, ex receptor puertorriqueño que ahora está a cargo del programa de desarrollo élite de la MLB, que se encarga del desarrollo de béisbol para estudiantes entre 14 y 18 años. Edwin Rodríguez, director del Puerto Rico Baseball Academy and High School, también recibió la felicitación del comisionado de la MLB por dirigir los programas que buscan desarrollar el béisbol en Puerto Rico y aumentar el nivel del deporte en la isla, a lo que se asuma al objetivo de elevar el número de jugadores en las grandes ligas en los próximos años. La visita de Manfred a Puerto Rico coincide con las fechas en las que inicialmente estaba previsto que los Marlins y los Piratas se enfrentaran en San Juan, aunque finalmente los partidos se trasladaron a la Florida.